Música Como está, un gusto saludarle, gracias por ser parte nuevamente con nosotros de esta entrevista a fondo. Hoy con una persona que es amigo de esta casa de Quinta Visión que siempre que lo requerimos estuvo y que siempre tuvo la mejor disposición para nuestro medio y también para los medios de prensa de nuestra región. Claro, le quedan pocos días en su cargo y es por eso que hemos querido conversar con él para hacer una especie de balance de lo que ha sido su gestión. Gestión que no duró cuatro años como intendente regional porque recordemos que llegó a reemplazar a Ricardo Bravo pero que en el último tiempo ha marcado algunas pautas importantes para nuestra Quinta Región. Me refiero a Gabriel Aldoney, actual intendente regional. ¿Cómo están Gabriel? Gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien pues. ¿Y usted cómo está? ¿Más tranquilo? ¿O tiene mucha pega? Mire, la verdad es que ha ocurrido una cosa rara porque yo pensé que iba a estar tranquilo pero tengo más pega desde el principio. Es que claro, hay que dejar las cosas en orden y en eso estamos. Pero contentos. Oiga, lo primero que le quiero preguntar, me contaron por ahí que usted tenía algunas dotes de Medium. Porque en una reunión preparando... ¿Una qué? Dotes de Medium. Una reunión preparando el tema de la PECA hace algunas semanas, ¿no es cierto? Usted dijo, ¿por qué no nos reunimos mejor en marzo ya que aquí está el próximo intendente y presentó a Jorge Martínez? ¿Es cierto aquello? ¿Cómo ocurrió? Sí, claro que es cierto, pero eso es una tincaa nomás. Pero la tincaa es la experiencia, dice que la experiencia sirve mucho más. Claro, pero no fue nada racional, ni mucho menos. Fue un decir. ¿Pero le parece bien la designación de Jorge Martínez? Sí, le parece bien. ¿Por qué? Porque él es una persona que ha estado comprometida con la región. La verdad es que yo no tengo mucha cercanía con sus definiciones políticas, pero es una persona que entiende muy bien la diferencia en lo que hay que hacer por la región y lo que son las posiciones políticas que uno legítimamente puede tener. Porque en realidad muchas veces se confunden los roles. Por mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar el sistema de transporte público, la seguridad ciudadana, en fin, la educación en la región, la infraestructura, etc. Se trata más bien de tener capacidad de generar recursos, de generar proyectos y de concluirlos. Y en ese sentido creo que hay bastante coincidencia con lo que yo por lo menos he conversado con él, con lo que creo yo que hay que hacer en la región. Bueno, fíjese que yo recuerdo que cuando usted asumió aquella vez hubo opiniones transversales que apoyaban su designación, ¿se acuerda? Sí. Decían que por la capacidad ya había tenido, no es cierto, la posibilidad de haberse desempeñado antes. Y hoy ocurre algo similar porque transversalmente hay buenas opiniones con respecto a lo que se espera Jorge Martínez. ¿Por qué cree que se da este ámbito? Porque yo creo que en el caso de él, él ha tenido una trayectoria, tanto académica como en el sector empresarial o en un lugar donde habían reflexiones, que es la Fundación Piensa. Y él ha emitido opiniones que son bastante transversales, o sea, en el sentido de no tener un sesgo particular. Y yo creo que eso se está valorando en la política chilena, porque después de pasar de situaciones es bastante trifulca, como digo yo, da la impresión de que la gente lo que quiere es que dentro de las diferencias se logren acuerdos. Y quizás eso puede ser un atributo. Bueno, de hecho, en sus primeras impresiones en la región, ¿no es cierto?, en las últimas horas se le preguntó por varios temas complicados y no quiso referirse porque dijo que él todavía no era, ¿no es cierto?, era solo... Ya mostró su fase política. Exacto. Y a lo mejor no entrar derechamente, ¿no es cierto?, a un dimidirete que también es bueno frente a este periodo que queda, porque recordemos que usted es intendente hasta el día 11 de marzo. Es que ¿sabe lo que pasa? Que aquí hay una cuestión que yo creo que la opinión pública la tiene que tener clara. Una cosa son las opiniones personales que uno tiene, lo que a uno le gustaría que, como fueran las cosas, y otra cosa distinta es la responsabilidad que uno tiene como autoridad de hacer cumplir las leyes, lo que está tomando. Yo quiero confesarle a ustedes un hecho, mire, a mí una de las cosas que más me complicó en mi cargo como intendente fue la aprobación del proyecto Los Rulos. ¿Sabe que le iba a preguntar por lo mismo ya que estamos conversando? Claro, yo en lo personal creo que es una aferración hacer una central termoeléctrica en el lugar que se escogió. Y muchos dicen, pero ¿cómo? Si él vive el limache, el limachino. Claro, pero el problema es que yo tengo la obligación de hacer cumplir las leyes. Y las leyes tienen normas, tienen obligaciones, porque para mí hubiese sido muy fácil haber inventado una tricuñuela y haber dicho, mire, hemos rechazado el proyecto. Pero ocurre que después viene el Tribunal Ambiental, después viene el Consejo Ministro, el Tribunal Ambiental, después viene la Corte Suprema. Y lo más probable es que si yo invento una tricuñuela, en alguna de esas instancias se revoque lo que yo hubiese supuestamente aprobado. Y creo que eso es una irresponsabilidad. Yo prefiero asumir ese costo, porque creo que las cosas hay que hacerlas como corresponde. Y creo que a propósito de pachar alguna cosa así de discusión, porque no sea tan aburrido estos últimos días, va a pasar con el T2. Incluso se le preguntó a Martínez sobre eso y dijo algo similar a lo que usted, porque él de alguna manera tenía una posición crítica hacia algunos proyectos portuarios, pero dijo, no, ahora yo tengo que hablar con el presidente Piñera y tengo que saber cuál es la posición porque ahora yo tengo que estar de acuerdo. Pero mire, el propio presidente Piñera cometió un error la vez pasada cuando asumió la presidencia, cuando tomó la decisión de echar para atrás un proyecto de inversión precisamente en el ámbito de las energías, Barrancón, encima no recuerdo. Y él fue muy criticado. Eso no se hace. Los países tienen normas, tienen que ser serios en esto. Y claro, si uno tiene una opinión distinta, como yo he visto, por ejemplo, que algunos parlamentarios tienen respecto al T2, lo que tienen que hacer es cambiar las leyes. Ese es el rol del Parlamento. Si las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que no son las maneras como ellos creen que hay que hacerlo, bueno, preocúpense de hacer su trabajo y de cambiar las leyes. Hay autoridades que lo que tienen que hacer es hacer cumplir las leyes y las normas. ¿Es lo que falta un poco en nuestro país? Muchas veces este doble estándar de que cuando nos conviene la ley, ¿no es cierto?, la hacemos cumplir y cuando no, nos hacemos los tontos o los lesos. Bueno, yo como el día 12 de marzo voy a ser ciudadano común y corriente, voy a hablar como que si estuviera como ciudadano corriente. Yo creo que eso está dentro de la sensación en la sociedad chilena, que hay cierto criterio, yo diría, no objetivo ni arbitrario, digámoslo claramente, muchas veces para interpretar ciertas cuestiones que en determinadas circunstancias me podrían favorecer e interpretarlas de otra manera cuando no me favorecen. ¿Y en esta región se ha dado, Intendente, sobre todo en este tiempo en que usted está nuevamente en la Intendencia, ha notado que aquello ha ocurrido? Bueno, en el caso de los rulos pasó algo así, porque yo creo que hubo muchas opiniones por parte de algunos parlamentarios, de algunos consejeros regionales y del propio alcalde de Limache, que a mi juicio no correspondían hacerlas, porque, como digo, estaban fuera de lo que son las normas que están establecidas en los procesos de evaluación ambiental. Perfecto. Intendente, estamos hablando, no es cierto, que le quedan algunos días todavía en el cargo. ¿Cómo es esto del cambio de mando? Porque, claro, se comienza a prepararnos, las próximas horas se reúnen los ministros que van saliendo con los que van a asumir, los subsecretarios, etcétera. Pero, ¿cómo es este tema a nivel regional? Porque llega el 11 de marzo, que es día domingo este año, y de ahí, no es cierto, usted se despide, deja su cargo y asuma el nuevo Intendente. O sea, hay dos cosas que son distintas. Una cosa que es la responsabilidad política y administrativa de la región. Yo duro hasta el momento en que el presidente Piñera es infectido como presidente. Hasta el 11 de marzo. Claro, y eso ocurre en un momento muy determinado, que es cuando él se coloca la banda presidencial y se coloca la pieza del poder, digamos, que representa el hecho de que él ya en ese minuto es presidente de la República. Y de ese momento, lo que ocurra en el gobierno regional ya deja de ser responsabilidad mía como Intendente, porque ya no lo soy, sino que del nuevo. Pero otra cosa es el traspaso administrativo. Y yo creo que lo que corresponde en estos casos es que uno lo haga de la manera más ordenada posible, resolviendo todas las dudas que tiene la autoridad que está iniciando su periodo. Y en ese sentido, mi compromiso es entregar toda la información. Yo espero que tengamos acuerdos en que algunas tareas que quedaron inconclusas continúen. Y por lo tanto, yo estoy disponible a que el traspaso administrativo, entendiendo que yo dejo de ser autoridad, como lo dije el 11 de marzo, se haga de la mejor manera posible. Yo me voy a juntar con el Intendente prontamente, y vamos a definir la forma de cómo hacerlo. ¿Qué le gustaría que se continuara dentro del tema? A él le coloco algunos ejemplos, por ejemplo, si usted cree que todo, pero usted sabe que hay cosas que no van a continuar. No, pero hay temas que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, la Olimpíada Deportiva podrían ser, Go for Valparaíso podrían ser. ¿Qué más le gustaría que continúe? Mira, varias cosas. Primero, nosotros conformamos cuatro comisiones en las cuales hubo una amplia participación desinteresada de personas de muy buen nivel de la región, que elaboraron informes, que elaboraron caminos para poder desarrollar proyectos estratégicos en la región. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la región es la sequía. Y a mí me parece que lo que ha propuesto el Consejo de Desarrollo Hídrico debería tener continuidad. Porque lo que propone son proyectos estratégicos para resolver de una manera mucho más estructural el problema. Y no lo que hemos estado haciendo ahora, que es resolviendo la situación coyuntural. Lo segundo es lo que se plantea en movilidad, que en el fondo se propone una red de metros, cuestión que antes no existía en la región. Se propone la construcción de un eje metropolitano. Se proponen varias iniciativas, como por ejemplo una que a mí me parece que es tremendamente importante, que es la de Quintero hacia Quillota, que es una conexión que va a poder generar un centro, llamémoslo así, suburbano entre esas ciudades interesantes. Por de pronto continuar con la expansión de Merval. Yo quiero decir que el proceso de adjudicación para los estudios de ingeniería básica está en desarrollo. Creo que la otra cuestión es en el tema patrimonial. Nosotros tenemos una gran deuda. A mí me parece que estamos estancados en el ámbito patrimonial. Y yo creo que en ese sentido hay que asumir las proposiciones que ha hecho la propia comisión. Y lo otro es en el ámbito del desarrollo del cambio climático, que es un acuerdo que hemos tenido con las universidades. A mí me parece que las otras cosas que usted las señaló, el tema de las Olimpiadas, el proyecto de tratar de tener un sello regional en la educación. Esto de Go Forward Paraíso... Ese lo siente como su hijo, porque se nace bajo su alejo, con su iniciativa. ¿Es su hijo quizás? ¿Es lo que más satisfacción le va a dar al final? Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando uno está en estos cargos, o por lo menos si lo pienso yo, las cosas son colectivas y a uno se le puede ocurrir una idea, pero detrás de todas estas cosas ha habido mucha gente trabajando. Entonces, apropiarse de esta idea, yo la verdad es que no soy muy dado a eso, porque eso desperfila precisamente el trabajo de muchas personas que incluso anónimamente han trabajado en esto. Bueno, digamos que usted, papá, entonces, y el Cerema de Educación es el tío, ¿le parece? No, déjame decir. Pero el otro tema es el tema de la emergencia. Yo también creo que es otra cosa que debería continuarse. Nosotros hemos vivido dos incendios muy importantes en Valparaíso durante el periodo de la Presidenta Bachelet, que es el 14 y el año pasado, que no puede permanecer ahí sin sacar experiencia. Nosotros hemos cambiado la estrategia, yo creo que lo hemos hecho para mejor, hoy día no hemos tenido, este verano digo problemas, básicamente porque hemos cambiado la estrategia, pero también hemos hecho un esfuerzo desde el gobierno regional de destinar recursos para mejorar el combate de los incendios. Y la otra cosa, finalmente, son las corporaciones. A mí me parece que lo que el Consejo Regional aprobó, aprobó esta nuestra, de darse una estructura distinta a la que tenemos ahora, que es de carácter temática, en que es un acuerdo entre el gobierno regional y el sector privado. A mí me parece que son buenos instrumentos que pueden mejorar la falencia que hemos tenido histórica en la región de poder tener desde la región proyectos emblemáticos. Y yo agregaría a esto algo que creo que es pendiente, que tiene que ver con el proceso de descentralización que vamos a tener de aquí a dos años con las elecciones de los gobernadores regionales. Nosotros tenemos que prepararnos para ello. Y a mí una de las cuestiones que me preocupa es que el país, fuera de descentralizar, también le dé la autonomía necesaria para que las regiones se puedan proyectar como tal. Y en ese sentido, yo creo que hace mucha falta la proyección internacional, pero también la de reivindicar valores regionales. Y entre ellos, por ejemplo, los medios de comunicación. Y no lo digo porque esté en uno de ellos. Yo creo que la labor que ustedes hacen de mostrar lo que ocurre en los lugares más cercanos donde se mueven los ciudadanos, es tremendamente importante. Y yo creo que tenemos una deuda con este punto. Ahora, usted lo dijo, en 18 meses más viene la primera elección popular, democrática, de lo que va a ser el símil llamado gobernador regional. ¿Qué le parece a usted? ¿Le causa cierto cosquilleo a aquel cargo? Porque ya viene con una experiencia, se ha señalado por parte del gobierno que va a comenzar a regir el 11 de marzo, que muchos de quienes son nombrados tienen que proyectarse de alguna manera hacia dicha elección para ser ya elegidos popularmente. Pero en lo personal, ¿a usted? Yo me río un poco, porque un día en un medio de comunicación, en una radio, me preguntaron si yo quería ser alcalde de Limache. Y yo dije, mire, yo siempre me entusiasmo cuando hay proyectos interesantes. Bueno, dije eso y sacaron la conclusión de que yo quería ser candidato a alcalde por Limache. Mire, si esto de ser alcalde, esto de ser candidato, la verdad es que a mí no me quita el sueño. Yo en política estoy para cumplir lo que yo creo que puedo aportar. ¿Pero si se lo piden? Bueno, va a depender del proyecto, va a depender de las condiciones, va a depender de muchas circunstancias. Porque, disculpe, insisto, es igual que el Festival de Viña. Termina una edición del Festival de Viña y ya comienza a trabajarse en la otra, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Va a asumir este gobierno y ya se comienza a trabajar en todos los sectores en lo que viene para las próximas elecciones, municipal y de gobernador? Pero yo estoy disponible a cualquier proyecto que sea interesante, que naturalmente yo me sienta capaz de llevarlo a cabo, que hayan equipos, que hayan ideas, ¿no? Y falta mucho todavía para eso. Dos años en política son muchos. Y también quiero decir que adelantar las conversaciones en esto no le hace bien. Nosotros venimos de una coalición que fue derrotada. Y que tiene que ordenarse urgente. Y que tiene que ordenarse y que tiene que sacar la experiencia. Yo soy de aquellos que piensan que aquí no ganó la derecha. Aquí perdimos nosotros. Hicimos una pésima campaña. No fuimos capaces de transmitir las cosas que habíamos hecho, las promesas que podríamos haber comprometido con la ciudadanía. Y todo eso va a depender de si no somos capaces de ofrecerle a la ciudadanía un mensaje y una propuesta que sea interesante. Por lo tanto, este es un tema que va a tener tiempo. Además, perdón, quiero decir lo siguiente. Yo, como no tengo el problema de decirlo, voy a tener 72 años cuando sea esto. Y yo estoy convencido que se necesita un aire nuevo. O sea, nuestra generación, que fuimos la generación de los años 60, la reforma universitaria, que estuvimos en la unidad popular, que fuimos capaces de recuperar la democracia, etc. Que logramos que el país durante los tiempos de la concertación adquiriera un desarrollo que es reconocido, en fin, etc. También uno tiene que hacerse la pregunta de por qué no tenemos fuerzas nuevas en esto. Y mucho de la responsabilidad la tenemos en la generación nuestra. Así que por eso digo que hay muchos elementos como poder responder derechamente la pregunta que usted me hace. Y algunos temas puntuales, ya que se nos va pasando rápidamente el tiempo en esta interesante conversación. La relación con el Consejo Regional. ¿Fue mejor de lo esperado? ¿Fue peor? De hecho, últimamente surgieron estas críticas de que se había gastado con mucha anticipación lo que era el FNDR y que el próximo intendente iba a tener solamente un 10% de los recursos del 2018. ¿Cómo fue la relación? Porque como que queda la impresión de que hubo algunas tiranteses. O sea, usted entenderá que cuando un órgano colectivo como ese tiene dos jefes, es obvio que pase. Yo lo digo a propósito de que el próximo gobierno regional va a tener un delegado presidencial y un gobernador regional. Por eso lo digo. Si la relación con el Consejo Regional fue difícil en algunos momentos y también en otros fáciles, pero en general no fluida como a mí me hubiese gustado que fuera o que hubiese sido, es porque claro, hay un presidente del Consejo Regional y hay un intendente que uno es el presidente del Consejo como tal y el otro es el jefe ejecutivo. Y obviamente que eso genera distancia, genera dificultades, etc. Que va más allá de las personas, más allá de la institucionalidad. Pero yo sacando las cuentas, sumando y restando, yo creo que hemos hecho un trabajo bastante positivo. O sea, este acuerdo, por ejemplo, de las corporaciones, que fue un compromiso que yo tuve con el Consejo Regional, que fue evolucionando porque al principio queríamos montar una sola, en fin. Es tremendamente positivo. El convenio de programación, por ejemplo, sobre los campamentos, es tremendamente positivo. Y en general el hecho de que finalmente los acuerdos fueran unánimes, o prácticamente unánimes, porque fueron pocos los proyectos que no fueron unánimes, a mí me parece que es una demostración de un buen clima. El hecho de que empecemos a abordar temas nuevos, por ejemplo, el tema de los terrenos, para poder construir viviendas sociales y enfrentar desde el gobierno regional algo que siempre anteriormente se enfrentaba desde el Ministerio de la Vivienda, me parecen decisiones muy importantes. Como ocurrió con la votación hacia Valparaíso, ¿no? Claro. Hace poco. Pero la idea del gobierno regional es seguir trabajando este tema, ir creando, bueno, algunos hablan de un banco de suelo, etc., pongan el nombre que quieran, pero hacer esto extensivo también a las otras provincias. A mí me parece que esto es tremendamente positivo. Lo que hicimos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, con la construcción de los EFAM, etc. Yo por eso, si usted me pregunta derechamente, yo estoy satisfecho de la relación con el gobierno regional. ¿Y esto del 10%, los recursos gastados, sobregastados? Yo creo que es el nerviosismo que se produce cuando hay cambios de gobierno. Yo esto lo he conversado telefónicamente con el próximo intendente y la verdad que él tampoco dramatiza el asunto. O sea, las decisiones de los gobiernos se toman en el mérito de las decisiones. O sea, evitar, por ejemplo, que el gobierno regional se haya comprometido recursos para el CEFAM de San Antonio me parecería una cosa aberrante. Impedir que Putaendo pueda comprar un terreno para poder instalar un CEFAM y si no lo hacemos ahora, él perdía el terreno también, es una cosa aberrante. Y se aprobó al final de manera grande. Y se aprobó todo esto también porque las razones finalmente se entendieron. Por lo tanto, yo lo dejo en la anécdota de eso. Como anécdota también, oiga, intendente, ¿cómo irá a hacer ahora la relación al interior con el Frente Amplio presente, donde hay varios representantes, con estos jóvenes que dan la impresión que quieren cambiar todo? Bueno, yo ni me he hecho la pregunta, como no va a ser problema mío. Pero le pregunto como ciudadano, después del onceo. O sea, yo creo que evidentemente estamos viviendo desde el punto de vista político un cambio en el surgimiento de otras fuerzas políticas que no solamente se dan, por decir así, las fuerzas progresistas, sino también en la derecha. Y yo creo que hay que observarlo, ¿no? Hay que observarlo. En ese aspecto, ¿cómo fue su relación directa con Jorge Chata? Y solo a cuadra, uno y del otro. Bueno, yo tuve una buena relación. Mire, Charpa es un dirigente político que yo creo que tiene futuro. Es una persona inteligente. Conmigo hemos tenido una muy buena relación. Y quizás la limitación en general de este proyecto, es creer que la verdad comienza y termina en ellos. Y en política eso es fatal. En política hay que buscar acuerdos. Y los acuerdos muchas veces son la mitad de lo que lo quiere. O menos de la mitad. Y eso hay que aprenderlo en la vida. Como en los portuarios, por ejemplo, con proyectos de borde costero, donde usted dijo que iba al paraíso, ¿no es cierto? Era un carretón con los mismos caballos que retrocedían. Claro, un caballón tirado por mil cordeles. Exacto, eso por mil cordeles. Bueno, ahí hay un ejemplo. Yo creo que no basta con oponerse a ciertos proyectos, sino que tener propuestas. Y no esperar que los proyectos se caigan para ver si yo tengo la ocurrencia de inventar un proyecto nuevo. Y este es el caso. Yo veo en el caso de patrimonio. Yo lamento mucho que no hayamos llegado a un acuerdo con el municipio de cómo puede trabajar el patrimonio. En fin, pero bueno, pero esas son cosas normales, naturales, que ocurren en situaciones de esta naturaleza. Y yo creo que el tiempo irá mostrando si la experiencia en los cargos va señalando un camino más constructivo para resolver los problemas que la ciudadanía tiene. En honor al mismo tiempo, me dicen tres minutos. El destino portuario de Valparaíso. Oiga, más de alguna. Bueno, ahí incluso por ahí pusieron su cara, su rostro junto a un diputado y a otro empresario, ¿no es cierto?, los trabajadores portuarios. Y lo quemaron ahí, ¿no es cierto?, como protesta. Pero fue un dolor de cabeza este tema de portuario. ¿Y cuál destino portuario rápidamente de usted para Valparaíso? Así como se habla. Yo creo que la tiene difícil Valparaíso. San Antonio está haciendo las cosas muy bien y no solamente en lo portuario. Si existen dos polos de desarrollo nuevos en la región de Valparaíso, además de los que hay en San Felipe, uno es San Antonio. Y otro potencial, a mi juicio, todavía hay que hacer, es Petorca. San Antonio puede ser una gran potencia agrícola, por ejemplo, fuera de ser portuaria. Pero bueno, las cosas son como son y las personas que conducen las cosas hacia un determinado lugar se tienen que hacer responsables. Y mientras no haya acuerdo, el tema va a seguir igual. Y yo creo que en el caso de Valparaíso se ha interpretado muy mal el acuerdo, el fallo de la Corte Suprema, porque el fallo de la Corte Suprema limita enormemente el desarrollo de ese sector. Claro, seguramente para voladores de luz, ¿no es cierto?, lo rimbombante primero, pero hay que estudiar bien las cosas. Intendente, otro tema que también se vio afectado y algunas personas señalaron de que lamentablemente también hubo algunos hechos que se investigaron en el interior del gobierno regional, ¿no es cierto?, por algunos temas que tenían que ver con irregularidades. Lamenta que haya ocurrido eso, porque ha sido una tónica en los últimos gobiernos regionales que siempre ha habido un tipo de... Sí, bueno, por supuesto que yo lo lamento, pero una cosa bien clara, yo apliqué un concepto que es el siguiente. Primero, aquí no hay falta de transparencia, o sea, todo se conoce. Segundo, que las personas afectadas tengan derecho a defenderse. Y efectivamente hay hoy día en el Ministerio Público una investigación penal respecto a esto, que afecta fundamentalmente a una funcionaria del gobierno regional. Y hubo una determinación de la Contraloría en que estableció algunas sanciones que están en operación en la Contraloría. Yo lamento mucho que esto se demore un año en fallarse, porque a mí me hubiese encantado haber aplicado las sanciones correspondientes. Pero en esto no se puede tener, digo yo, apreciaciones parciales de ningún tipo. Bueno, un minuto. Lo bueno y lo malo rápidamente, Intendente, cuando ya estamos terminando esta interesante conversación. Lo bueno. Bueno, estamos por lo malo mejor, porque terminemos en términos positivos. Para mí lo más doloroso de toda esta experiencia que he tenido en estos dos años y medio es el incendio el 21 de mayo del 2016, que provocó la muerte de un funcionario municipal, de Eduardo Lara. Y es doloroso, además, que ya vamos a cumplir dos años y no sepamos quiénes son los culpados. Yo creo que el país tiene, además si uno lo une a otras circunstancias que ocurren en otras partes, una deuda tremenda. O sea, yo creo que tenemos que mejorar sustantivamente el funcionamiento de la justicia, el funcionamiento de las policías, las coordinaciones entre ellas. Porque esa familia, que es una familia común y corriente, una familia que vive en unos cerros de Valparaíso, yo lo fui a visitar a ellos en un momento. No se merecen que la sociedad no sea capaz de decirles quiénes fueron los culpables y sancionarlos. ¿Y los buenos? ¿Y los buenos? Yo creo que son los proyectos que vamos a dejar en desarrollo. Y que me gustaría que continuaran algunos. Y que me gustaría que continuaran. ¿Especialmente cuál, uno de todos? Bueno, eso es lo que dijimos hace un momento atrás. Yo creo que sería interesante tener este eje metropolitano en la región de Valparaíso, hacer la red de metro, que yo señalo porque creo que son grandes proyectos. Creo que el tema de la sequía también es importante. Bueno, y el tema de la educación y también de las Olimpiadas, porque yo creo, mire, yo me quedo con una frase de un dirigente deportivo que me dijo, antes de la Olimpiada teníamos un deporte en Valparaíso y después de la Olimpiada comienzan a la panuera. Perfecto. Don Gabriel Doné, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Sin duda, esta va a ser la última conversación a fondo que vamos a tener en este periodo en su cargo. ¿Quién le dice que después, con el transcurrir del tiempo, lo estamos entrevistando en esta misma mesa? Nadie sabe cómo. Como candidato a, o en algún otro cargo importante también. Así que, muchas gracias, que sea lo mejor para ustedes lo que viene. Y agradecido por que siempre fue una autoridad transparente, que abrió la posibilidad de conversar con usted. No, muchas gracias por todo y muchas gracias a las personas que nos están viendo, que nos han visto. Yo espero, por lo menos yo puedo decir algo, el esfuerzo por haber aportado algo a que la región sea un poco mejor, existió desde el momento en que asumí hasta el momento en que me voy. Así que muchas gracias por todo. Bien, gracias a usted, don Gabriel. Y disculpen los errores, son humanos. Es claro, errores humanos. Muchas gracias a usted también por ser parte de esta interesante conversación con quien hasta el día 11 de marzo, cuando él mismo lo dijo, el presidente electo, Sartén Piñera, se coloque nuevamente en la banda presidencial, va a estar en el cargo de intendente regional. Que esté muy bien usted y su familia. Sartén Piñera, Sartén Piñera, Sartén Piñera, Gracias.